Hola, yo soy Nati. Me encanta tener una vida saludable y motivar a otros a hacerlo. Desde el 2013 inicié mi proyecto Healthy Happiness Felicidad Saludable y comparto recetas y consejos en mi blog y redes sociales con personas como vos que busquen inspiración. Acompáñame en mi canal de YouTube para cada semana aprender cosas nuevas y saludables como eso. Hola, bienvenidos a la receta de esta semana de Healthy Happiness. Esta vez le tocó el turno a la sopa y vamos a hacer una de camote. Es deliciosa, súper saciante y con un color muy vivo. Funciona como una entrada o como un plato fuerte también. Es fácil de hacer además. disponiblemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.